¡Socamón! ¡Socamón! ¡Puede un programa en rojo! ¡Siete siete siete cinco! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Socamón! ¡Y atención con la competencia esta tarde! ¡Sí! Este será el quinto jurado con su celular, con gran nota, en vivo y en directo, a un instante! Estamos en semana de prueba con el sistema ¡Socamón! 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 ¡Gracias Martínez! 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 ¡Eso! ¡Increíble!